Señoras y señores, llegará el rechazo del Torero, allí va el Torero, salva a Costanzo el Torero, gol De Boca, 20 y el 30, lo hizo el Torero, Juan Román, Riquelme, Carlos, River, sí Viene Rojas, creo que Cavenagui se quedó muy dolorido, en la posición defensiva, están pidiendo auxilio para Cavenagui Creo que tiene un problema en uno de sus hombros, aparece Rojas, que viene ahí, hizo Rojas, mira Rojas, mira cómo lo pico Rojas Por allí aparecía Marcián, la pelota la tiene Román, el que marca es Jeppe, qué bien la hizo Román, por Dios Este es Román, sigue Román, lucha Román, la tiene atada Román, señoras y señores con ustedes Román, sigue Román, se va a la pelota y lo aplauden a Román Ahumada, ahumada, juega la pelota por Ortega, destaco bien el chango, entregó la pelota por Augusto Fernández, que destaco la pelota por Ortega Tiro un caño, Ortega escapó, sensacional, va para Falcao Un ole, otro ole, la gran confianza de la gente de River, frente a la duda permanente por parte de la gente de Boca Cerca Maradona, ahí va el cambio, buscando la atención, lo dejó solo, Maradona, solo barco, solo le va a pegar, golazo, le va a pegar, le pega ¡Gol! Se demora, permite que se acomode River, viene para Maradona, la domina, cara a cara, escapa, que sea, que sea, que sea, gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!